El director ejecutivo de Fundesa expresó que invitaron a los candidatos a diputados y alcaldes que están registrados en la página web del Tribunal Supremo Electoral, de los cuales asistieron nueve candidatos a diputados y ocho a alcaldes. En donde los candidatos han podido presentar sus planes de trabajo, creo que ha habido respeto entre los propios candidatos y eso hay que valorarlo también. Y por el otro lado es importante que como guatemaltecos no tengamos miedo a hacer estos foros. Vecinos manifestaron que estos foros son una plataforma para que puedan conocer las propuestas de los aspirantes, pero que existió debilidad en cuanto a las exposiciones. Tenemos que tener claro si lo que ellos nos vinieron a decir hoy es viable y si es factible, porque hubieron muchas propuestas que realmente son muy viables. A la hora de poderlas realizar acá en Alta Verapaz puede que no sean factibles. Me voy un poco insatisfecho, voy contento porque hay organizaciones que hacen convocatorias para que se les dé la oportunidad a los candidatos de expresar sus planes de trabajo. Los candidatos a diputados vinieron, hicieron propuestas muy amplias, propuestas muy generales. Uno de los vecinos cuestionó a los candidatos de Cobán sobre la problemática y desorden que existe en el mercado a la terminal y los inconvenientes que provoca a los pobladores, pero no obtuvo respuesta ya que los organizadores indicaron que ya no había tiempo. La pregunta no fue respondida, no fue atendida, ¿verdad? Pero esperamos de que de alguna manera quien pueda llegar al poder le tome la importancia del caso a todas estas problemáticas latentes en Cobán. El último foro será en San Pedro Carchá el día de mañana. Por Uno Guatemala en Paz informó Eduardo Samchun desde Alta Verapaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!